Un saludo, tengan mi gente, otro capítulo más de CRC del Old Legendario con una de las historias más duras Una de las historias que casi nadie se imaginaba Cuando Cristiano puso el Factos en su cuenta ¿Qué le pasó después? ¿Qué pasó con Fran? ¿Verdad de qué manipulación? Él nos los cuenta todo, Lucas Mendes Él pensó, que yo hice un video diciendo no, él cerró la cuenta porque había mucha gente arriba No, 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 te van a quedar fricandeles con la historia que nos va a contar Ser recetado legendario que la vivió en carne propia y quien salió en su defensa Épica historia Vamos allá con el video ¿Qué tal? ¿Qué fue el momento ese? ¿Cómo viviste el momento cuando Cristiano escribió Factos? Y se te vino el internet completo a tu canal, a tu Instagram Que todo el mundo te empezó a mencionar, en todos lados salió ¿Cómo viviste ese momento de tanta gente arriba? Esa pica que Cristiano ha rotado en tu día Bueno, te voy a decir una cosa Primero voy a decir Lo que le pasó en mi cabeza Y después voy a decir una cosa que no he dicho en ningún lugar Voy a dejarte una exclusiva Pero Pero en este momento Voy a decir como fue mi día El día para mí Yo ya sabía que iba a hacer eso Porque sabes lo que va a pasar un poquito antes Y tal Y el propio Cristiano sabía cuando ha hecho una publicación Diciendo que Si no me engañó Era un mentiroso el de Fran Fútbol Exacto, exacto Eso Y pronto Sabíamos que iba a dar el balonero para Messi Y cuando han hecho eso Yo empecé a hacer lo que siempre hice Demonstrar mi pensamiento con argumentos No basta decir Ah, que Messi no le merece Nunca voy a hacer eso Si Messi merece Yo soy el primero a aplaudir Soy el primero No tengo que Ah no, no me gusta Messi No quiero que gane nunca No, si merece, merece Y pronto Pero no me gusta la injusticia No me gusta Entonces Cuando he mirado Lo que hicieron para él ganar Y Que no hicieron Cuando fue cristiano Por ejemplo Hicieron todo lo contrario Hicieron todo lo contrario Entonces Me ha quedado muy indignado Y Pronto Lo que hice fue Intentar Mostrar para las personas Lo que se pasa con uno y con otro Las diferencias de tratamiento De criterio De criterio, exacto Y Pronto Puse las cosas con mi manera de pensar Y de lo que veo Y Cuando puse Cuando he colocado todo en la publicación Pronto Estaba hecho Y No me quedo mirando también después Si hay muchos comentarios Si No De verdad No No me quedo así Ya pensaba en lo próximo Lo que iba a ser y tal Pero tengo algunos grupos de whatsapp Y de telegram Y tal Te avisaron Y Tenía como 7 horas después De lo que hice O 10 horas después Una persona Ha colocado en En este grupo Ustedes Ustedes Han visto que Cristiano Ha puesto like Y ha comentado En la página Y tal Y yo No había visto No ha llegado notificaciones Y nada Y tal Y cuando he buscado La publicación Y vi que Mire que Él ha comentado Él puso factos Yo Caraca Increíble Increíble Él ya Ya seguía la página Entonces Siempre veo Que él mira Los Los stories Y tal Pero Cuando Él ha hecho eso Fue un poquito Más Más Como Estoy contigo Porque Era una situación Delicada Para él Si pronunciar Porque yo estaba haciendo Un comentario Muy polémico No es lo mismo Que por ejemplo Él hace un gol Yo Hablo que Golazo Muy bien Cristiano es lo mejor Si él Puede like Y comenta Ah gracias No es lo mismo Es top Claro que es top Pero Es una polémica Mundial Exacto Pero cuando Él Si compra La briga Conmigo Él muestra Para todos Que están De acuerdo Conmigo ¿Sabes? Y yo Hablé mucho Yo Si puedes Si te pegas Para mirar Todo lo que puse En este post Fue mucha cosa Entonces Cristiano Como siendo cristiano Parar Para leer Todo lo que Dice Y Concordar Y decir Que estaba de acuerdo Una simple palabra Una simple factos Que esa palabra Se sube Y pronto Y entonces Aquilo Para mí Fue como Mucho más increíble Porque las personas Siempre Yo escucho esto Desde niño Que es como Si yo fuera Un portavoz De cristiano Como más o menos Eso Porque muchas veces Él puede querer hablar algo Pero no se quedaría muy bien Si él está hablando Pero si Yo puedo hablar Yo puedo hablar Y si él concorda Es mejor Que él Hablar Entonces En ese momento Que él Ha concordado Y pronto Fue una cosa Muy polémica Todas las personas Y la internet Páginas De fútbol Jornales Jornales No es Periodistas 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 Y todos Estaban Partillando Compartiendo Esta publicación Y En poquitas horas Poquitas horas Mi página Fue creciendo Mucho 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 Yo tengo En Facebook No uso más Tanto como antes Antes usaba mucho más Pero Facebook Ahora también No tiene tantas personas Por más Que el número Es mayor En Facebook Pero no tiene alcance Como tiene Instagram Entonces no hago Muchas publicaciones Más allá Pero Cuando Cuando La página Fue creciendo De la De la manera Que fue Con todos Me mencionando Y tal El propio Instagram Ha desativado Mi página Yo Me acuerdo Que tú Si no me Engano Tú Has hecho Un video Hablando Como si Yo He tirado Mi página Porque Para Como se dice Para Preservar Cristiano O cosas así Para parar un poco La cantidad de gay Porque te cayó el gay También Entran todos los fanáticos Entran todos los messi lovers Y yo pensé Eso es para parar un poco Los gay Porque es mucho Mucha gente Arriba de ti Ese uno para Y ese fue Instagram La que te paró La página No Fue Instagram Pero Fue gente De France Fútbol Que ha denunciado Para 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 Instagram Y Instagram Ha desativado Mi página Y pronto Ahora que Le voy a decir Lo que nunca Dice antes Nunca Dice antes Pero Mi página Ha crecido Mucho En cosas De Tres Cuatro Cinco Hora Pero Ha sido Desativada Y yo creo Que si No pasaba Eso Ya tenía Más de Un millón Ahora Porque Aquela Repercusión Ha sido Increíble Entonces France Fútbol Fue la que Denunció A Instagram Para que Instagram Te diera Baja Anda Sí Porque También Yo Dice Muchas Cosas Que Unas Palabritas Que No le Han Gustado No Tiene Derecho France Fútbol No Tiene Derecho France Fútbol Eso Eso Estás Manipulando La Información Todo Mundo Somos Libres Yo puedo Decir Ahora Mismo La FIFA Es Corrupta Y Me Cae Mal Seferin Me Cae Mal Y Yo Puedo Decir Ese Es Mi Problema Ya Sí 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 Y Pronto Yo Estaba Lle Usando Argumentos Que Si No Le Gustan Están Bien Pero Yo Estaba Usando Argumentos Que Han Pasado Y Pronto Bueno No Es Se Ve La Manipulación Más De Cerca Eso Eso Es Ya Manipulación A Todas Mano Y Después Mi Página Ha Quedado Como Siete Ocho No No Más No No Fue Como Seis O Siete Hora Desactivada Y Yo Estaba Como No No Es Posible Porque Había Ya Perdido La Cuenta Años Antes Y No Quería No Es Que No Quería Pero Es Triste Empezar Todo De Cero Y Tal Pero Probablemente No Haría Eso Pero Pero Es Triste Sabes Nada Más Que Las Cosas Estaban Caminando Bien Cristiano Seguindo Y Tal Y Comentando Y Fue Justo En Esta Hora Perder La Página No Me Tengo Is Lo Es Tengo Segundo Tengo Tengo En Otro Más No sé por qué no puedo entender eso, esto es fútbol nada más, fútbol y cualquiera, todo el mundo tiene sus opiniones, unos son fanáticos de Messi, otros fanáticos cristianos, otros Brasil, otros Argentina, otros a Portugal, y es simplemente eso, y la gente no entiende eso, y eso es de la prensa, porque viene de FranFútbol, no es que viene un Messi Lover a tumbarte la página, es FranFútbol, la que da el balón de oro. Sí, y pronto, y el propio Cristiano que ayudó a recuperar mi página, y para que tú mires bien, yo tengo una hermana que trabaja para Facebook, que es lo mismo dueño que Instagram y tal, ella ha intentado ayudarme a recuperar la cuenta, pero mi hermana que trabaja en Facebook, Instagram, me ha dicho, creo que es posible recuperar, pero puede demorar cerca de 2 o 3 días, Cristiano ha hecho volver mi página en 7 horas. Se dio cuenta, ah, está bloqueada al momento, Instagram, hola, porque debe tener un asesor de Instagram, claro, y bueno, está bueno, este pedacito va cortico para ganar seguro, para que la gente vea la manipulación hasta donde llega, la gente no quiere creer. Yo alguna vez he pensado, he pensado, y lo he dicho muchas veces en mis videos, pero Messi tiene que haber comprado la prensa, y una vez descubrí un hilo, el director de imagen de la compañía Messi, lo sigue todos los periodistas top, y el tipo no es nadie famoso, es un señor que tiene un Twitter de 300 seguidores, pero lo sigue a él, Fabricio, el otro de Ford, todos los periodistas. Y yo empecé a matar el hilo, dije, este es por aquí, este le manda la información a estos periodistas para que publiquen todos los mismos, porque todos los publican lo mismo. Y el hombre me bloqueó al instante, y mi canal después no podía subir el video, se me trago ahí, yo sé qué pasó, y después de unas horas pude subir el video bien. Yo decía, hay una manipulación increíble que no nos estábamos dando cuenta. Bueno, aquí está la prueba. Increíble la historia de Factos. Uy, el Factos está buenísimo. Me gustó, me gustó la historia de Factos. Increíble, mi hermano, tenemos historia bonita, acuérdense que el video grande, la entrevista total, que cuenta la historia, cómo conoce Cristiano, toda su historia. Vea el lunes, así que ya tú sabes, ojo, ojo, que la pampa está bien, dulce, brother, va a estar lindín, buenísimo. Bueno, ahora y pico ahí, tipo y otro igual. Aquí andamos con la pampa que se reduce. Recuerda, brother, que la historia es increíble, cómo Frank Football, brother, manipuló la pampa y le cerró la cuenta a Cerecino Legendario. Y si no es por Cristiano Ronaldo, brother, no se la abren más nunca y pierden miles de seguidores. Trabajo de todo, unos años luz tirado abajo por una basura manipuladora de Frank Football y su gente vieja asquerosa. Es que esa gente, si me cogen a mí, me cierran completo, bro. Esa gente, si me cogen, me cierran, porque yo sí le digo cuatro cosas en su cara. Increíble, gracias a Cerecino Legendario por compartir esta historia. La entrevista es más larga, el lunes la ponemos en vivo, ¿no? En vivo, en completa, para que la gente la vea como quiera. Así que, brother, si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte. Entra a todas, 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 todas las redes sociales de nosotros dos. Cerecino Legendario en Instagram, en Facebook y en YouTube también está. Y yo estoy por ahí, por todos lados. Dicto, Twitter, todo, todo lo que tú quieras. Rompe la campana bien dura para que te anuncie el video. Recuerda que abajo está la membresía para siempre por el canal. Brother, estés feliz y a más para que se viene dulce. Bye, bye, bye. Como una explosión letal, una adicción mental, con daño cerebral. Factor, operación natural, con inyección letal. Lo que vas a encontrar. Te pate, compate, repate, te borro con tanto, te pongo a remate. Siento muy raro, chamaco de gato, rayazo de polvo que tú no mate. Barro en tu vida, tu zona, tu casa, tu calle, tu barrio tan natural. Ya no huidas a por que mi niño es pelino, te tiro con el cabrón, te vas a enfrentar.